Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto No pasar de los besos Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente a este día Lunes 12 de abril, señoras y señores Bienvenidos al despertar con mucho ánimo Mucha predisposición con mucha energía positiva para todos ustedes Bienvenidos al despertar con mucho agrado Nos levantamos para levantarlos a todos ustedes Con mucha información y a propósito Que hay mucha el día de hoy Son las 5 y 46 de la mañana, señoras y señores Y la mañana no es perfecta si no es con la presencia de ella Con la diva, la diosa de Ébano La Whoopi Werner, la Reteza, la Noemi Camber La Michelle Obama, Mayra Montaño La Bumbo La Bumbo Buenos días, buenos días, muy buenos días Ecuador Y hoy más que nunca contenta como ecuatoriana, contenta como mujer, contenta como ciudadana, contenta como un ser humano Para ustedes sean bienvenidos, ¿sabes por qué estoy contenta? Porque seguimos vivos, gracias a Dios Y eso es una ventaja, eso es una batalla grande ganada Seguir vivos en tiempo de pandemia, permítanme decirles que es ser elegidos Estamos del otro lado, un privilegio Un privilegio enorme, ¿no? A más de un lujo, es un privilegio enorme, maravilloso Gracias, sean bienvenidos a iniciar una semana más de labores Nosotros como arrieros de la comunicación, arrieros del trabajo No nos queda más que seguir trabajando Eso, como debe ser Y felicitaciones a todos los ecuatorianos que fueron a votar No, donde primó la transparencia, donde primó la democracia Eso que tanto estábamos anhelando Y ayer, obviamente, fueron con mucha energía, con mucha fe, con mucho civismo a sufragar También felicitaciones a todos nuestros compañeros Un aplauso enorme Ayer que se han quedado hasta tarde Usted decide también, porque lo hizo 21 también en la noche Donde estuvieron hasta altas horas de la noche, obviamente Llevándoles paso a paso lo que pasaba, lo que desarrollaba A propósito de las elecciones en los comienzos de 2021 Todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo tecnológico Todo, bueno, sonidistas y demás Sonidistas y demás que estuvieron ahí También un abrazo enorme, fraterno Felicitaciones para todos ustedes Un despliegue, un despliegue que tuvo su resultado Tuvo su respuesta en un pueblo ecuatoriano Que salió, obviamente, como todo ecuatoriano A realizar su actividad con responsabilidad Y aquellas personas que tuvieron la oportunidad De ser parte de esta labor electoral Gracias, que dará para la historia Para las generaciones venideras Que hayan sido parte de este importante momento del país Para nuestra patria A nivel nacional, el territorio ecuatoriano El día de ayer cumplió con responsabilidad Su labor que ellos le habían sido encomendadas Y aprovecho la oportunidad para unirme a tus palabras Mi querido José Luis Para felicitar a mis compañeros Digo en un momento local Para mis compañeros de la señal RTS Que hicieron un trabajo maratónico Un trabajo importante para la comunicación Y para el país Para ustedes Que no se contuvieron, no se detuvieron No tomaron ni siquiera un respiro Para decir, no lo puedo hacer No estoy predispuesto para hacer No me siento apto para hacerlos Aquí todos teníamos la capacidad suficiente Para estar realizando el trabajo Del cual se nos había encomendado Y con responsabilidad lo supimos hacer Desde los altos mandos Hasta la última persona Que está trabajando con nosotros Hasta el chico que coge la escoba Hasta el chico que coge los equipos Y la productora de noticias La señora directora de noticias Mariuxi Padilla Hasta el último El último señor de... El chico El chico del departamento 512 Así es Y pasando por todo Por todo el equipo de RTS Gracias A los señores productores A los señores camarógrafos Gracias A los señores reporteros Gracias Y al señor sonidista Que también desarrolló la mano Y a nosotros Igual Esto es trabajar en equipo Gracias a Dios mío Por permitirnos esa oportunidad De haber colaborado De haber sembrado Con un granito de arena Para la tranquilidad del país Eso totalmente Y sobre todo que aprimora La transparencia Obviamente en estos comienzos electorales Y rápidamente también el CNE Tuvo los resultados Ya vamos a estar hablando más adelante Pero son las 5 y 51 Y hoy se celebran 464 años A la fundación De Santa Ana De los cuatro ríos de Cuenca La ciudad conocida Como la Atenas del Ecuador Fue fundada Un 12 de abril De 1557 Por Gil Ramírez Dávalo Es admirada Por su majestuosa arquitectura Y su diversidad cultural Soporte a las artes Ciencias Y letras ecuatorianas Felicitaciones entonces A Cuenca Un abrazo enorme En la fundación De Cuenca ¡Qué viva Cuenca! ¡Qué viva! Felicitaciones a todos Los habitantes A toda Fuente Que ha sido Testigo De la historia De una de las ciudades Más grandes Que nos sentimos orgullosos En nuestro hermoso país Ecuador Considerada como la ciudad Más culta Del Ecuador ¡Cuenca! Una de las mejores Y patrimonio nacional ¿No? Obviamente Cultural Invaluable 5 y 52 de la mañana Felicitaciones para todos Ellos que están Ahora de fundación 464 años Ahora sí vamos a revisar Lo que tenemos el día de hoy Ahora sí Mi querido José Luis Después de todo ese derroche De palabras y emociones Sentimientos encontrados Volvemos Ponemos los pies Sobre la tierra Y continuamos trabajando Porque el que trabaja Se construye Y el que no trabaja Se destruye Así que no estés esperando Que te lo lleven a la cama No estés esperando Que te lo den de gratis ¡Trabájalo! A usted se lo... Tú mismo consigue lo tuyo Ahora estás esperando Ahora tienen que darme ¿Usted se lo ha llevado Alguna vez a la cama? Me lo han llevado a la cama Y me lo han puesto ahí ¡Tres! ¡Casi! ¡Dos! ¡Uno! ¡Titulares! Guillermo Lazo Es el virtual Nuevo presidente Del Ecuador Según los datos Del CNE El candidato De la alianza Creo Partido Social Cristiano Obtuvo más del 52% De los votos Gobernación del Guayas Ejecutó operativos Para verificar Cumplimiento de la ley seca Por el proceso electoral Asesinan a hombre De 36 años En Durán Provincia del Guayas Su crimen Estaría relacionado A la venta de drogas Capturan en los ríos Al presunto autor Del asesinato De un policía Durante un allanamiento En Babaoyo Se registra incremento De inhumaciones De víctimas Confirmadas De COVID-19 En Guayaquil Muy bien Perfecto Son las 5 y 54 de la mañana Señoras y señores Y lo que ustedes están esperando Revisar acá Tenemos los resultados A través de el CNE Resultados Oficiales El día de hoy 5 y 54 de la mañana Vamos a revisar Entonces El global En el Ecuador Y también vamos a revisar Se nos alcanza Se nos alcanza En cada provincia Donde prácticamente El señor Guillermo Lazo Sería el virtual presidente La república De la república De todos los ecuatorianos Falta un porcentaje mínimo Que todavía está Este es el total país Atención Arauz 47.59% Arauz 47.59% Lazo 52.41% Total país Le da el triunfo Al señor Guillermo Lazo Alianza Creo Partido Social Cristiano Así Estos fueron los resultados De la actividad Esta actividad laboral Importante Que arrojó Pues como están escuchando ustedes Estos números Que se hacen realidad 98.83% Actas Escrutadas Hasta este momento Hasta la actualidad Pues 98.83% Es la fuente del CNE Dejando ya Como Respuesta oficial Al señor Guillermo Lazo Como presidente De los ecuatorianos Claro que si falta un porcentaje Todavía Ínfimo Para completar el 100% Pero Sería bueno Revisar entonces En algunas provincias Cómo quedó Porque Estábamos precisamente Viendo Inteligenciando Nuestros compañeros El día de hoy Porque en la costa Habría perdido el señor Lazo Pero en la Sierra Amazonía ganando Ahora vamos con Guayas Mi querida Mayrita Vamos con Guayas ¿Qué es lo que pasó Con los guayacenses? Los guayacenses Tenemos un puntaje De votación Para el señor Arauz El 52.97% Que lo Pues que lo posesionan Como ganador en el Guayas Al señor Arauz Y también Por su parte Tenemos la votación Para el señor Guillermo Lazo 47.03% Esto es la votación En el Guayas Ahí estamos Con un resultado 52.97% Para Arauz Y 47.03% Para Guillermo Lazo Este es en Guayas Acta Escrutada 92.32% Casi Casi Ya al 100% 99% 99% 99.32% Casi En su totalidad De escrutadas Oiga Si tiene los ríos Sería buenísimo Los ríos O Manaví O Emeraldas También Vamos con Pichincha Veo usted Pichincha Arauz 35.39% Mientras que Lazo 64.61% Acta Escrutada 95.98% Fuente CNE Lazo Gana De una manera Una brecha Bastante importante Ante Arauz En la provincia De Pichincha Casi Le ganó Dos a uno En Pichincha En la sierra En la sierra Por donde Se suponía Que era La aceptación Más de Arauz Bueno pues Nos vamos a Manaví A la costa De Manaví Con una votación De 66.24% Para el señor Arauz Y también Frente a él Está pues El señor Guillermo Olazo Con 33.76% De votación De votación 51.51% En los ríos Ahí está Ahí está Ahí está Prácticamente Le ha dado La victoria Los ríos Al señor Arauz Vamos con otra Tenemos Manaví y los ríos Ha sido el soporte El portín De Arauz Pero bueno Continuamos en Chimborazo Nos vamos a Chimborazo Donde el resultado Es medio caprichoso Para el señor Andrés Arauz Con una votación De 34.08% Y para el señor Guillermo Lazo Arroja una votación Del 65.92% Ganando radicalmente El señor Guillermo Lazo En Chimborazo Muy bien Vamos rápidamente A ver si tenemos Tuburagua Tenemos Vamos Vamos a la Amazonía Perfecto Proctor Acá está No lo puedo creer Mira tú Ahí está Una cosa impresionante Impresionante 23.99% Para Arauz 75.01% Para Lazo La Amazonía Un respaldo Muy pero muy amplio Para el señor Guillermo Lazo En contra de Arauz Actas 93.66% Así es Como estamos viendo La cifra Fue una Fue una Un arrastre Completo En En el oriente ¿No? Que respaldo Le han brindado Al señor Guillermo Lazo Y nos vamos A la SUAE Nos vamos A la SUAE Nos vamos A la SUAE Donde tenemos 43.66% Para el señor Arauz Y para Guillermo Lazo 56.34% Esto es de las actas Escrutadas 96 ¿No? Sí, 96 0.47% De las actas Escrutadas Falta un poco Pero ya es mínimo Claro que sí Hable, hable Hable, hable Hable, hable Señor productor Loja Vamos, vamos Con Loja Hable, hable Señor productor Arauz 32.02% Y también Lazo 67.98% Aquí ha ganado Aquí ha ganado Lazo En Loja 94.6% De las actas Escrutadas Allá en Loja Ha ganado el señor Guillermo Lazo Tunguragua Mi querida Marita Vamos Rápido Tunguragua Tunguragua Oye Una respuesta Media caprichosa El señor Guillermo Arauz Con una votación De 24.61% Y en cambio El señor Andrés Arauz Sí, Andrés Arauz Sí, sí Andrés Arauz Con 24.61% En Tunguragua Y frente a una votación Del 75.39% Para el señor Guillermo Arauz Perdón Guillermo Lazo Guillermo Lazo 35.75% 75.39% Esto de las actas Escrutadas 96 96.92% En Tunguragua Muy bien Saludamos Ahora rápidamente Vamos de inmediato Porque tenemos la colilla Póngala productor Vamos Ahora sí A darle nuevamente La bienvenida Y los que se conectan También Recién acá En el despertar De la mañana Correspondiente A este día Lunes 12 de abril Donde tenemos Un virtual Presidente El señor Guillermo Lazo Por la alianza Creo Partido Social Cristiano Falta un porcentaje Mínimo ya Para escrutar Todas las actas Y poder dar como oficial Al cien por ciento Al cien por ciento La presidencia Del señor Guillermo Lazo Así es Pero nosotros No nos queda más Que seguir trabajando Y agradeciéndole a Dios Por darnos vida Que nos regale vida Porque sin vida No hay triunfo Tengo que celebrar Así que adelante Mi gente Sean bienvenidos Buenos días Con cariño Y amor Para todos ustedes Para mi lindo Ecuador Y no está de más Y no está de más decirle Que si tú no trabajas No llevas el pan A tu mesa Por eso te digo Levántate cuerpo vago Pachará gocioso Sale de esa cama Estás cansado Estás molido ¿Quién que sabía Que allá era ley seca Y estaba tomando agua? Ahora le envasas En la botellita de agua ¿Sabe a quién engañas? A nadie Te engañas tú mismo Así que pila Ojo al piojo Para eso que andan tomando agua Andan Muy bien Andan, dicen Es aguótico Aguótico Seis y tres de la mañana Vamos a tomar agua Bien, le vamos a arrancar Con la información Arrancamos con la información De lo que se ha generado La noticia En estas últimas horas Ocho muertos Y más de una veintena De heridos Es el trágico saldo Que era un accidente De tránsito En la vida En la vía Apayataca A ver Apapayata El pasado sábado Un autobús interprovincial Se volcó En la vía Tras perder pista Equipos de bomberos Rescataron A los sobrevivientes Que se encontraban Atrapados En el vehículo Veamos Por favor Hagan así para acá La desesperación De los moradores Y transeúntes Por ayudar a los heridos Irrumpió El silencio De la madrugada La alerta Fue dada A los equipos De emergencia Alrededor de las Dos y cuarenta y cinco De la mañana Del pasado sábado En donde se registraba Un siniestro vial De un bus interprovincial Que se transportaba Hacia la ciudad Del lago agrio Tenemos en el sitio Un volcamiento De un bus Producto del mismo Tenemos Ocho personas Fallecidas Fueron atendidas En el lugar Once personas Y cinco personas Fueron trasladadas Hacia Casas asistenciales Equipos de bomberos Del distrito Metropolitano De Quito Y varios cantones Más Rescataron A los heridos Que se encontraban Atrapados En el interior Del vehículo Pesado Se realizó Tarreras de extricación Pudiendo liberar A una persona Que se encontraba En el interior Del bus Personal especializado Del CIA Investiga las causas Del siniestro Para identificar Responsabilidades Mientras que Las autoridades Informaron Que luego De los trabajos De rescate Y remoción Del autobús La vía Fue habilitada Para su libre Circulación Informó Mauricio Sánchez Siguen Tiniéndose de sangre Las carreteras Las vías Acá en el Ecuador Lamentablemente Hay Algunas Porque dice Bueno Hay desperfectos Mecánicos Y también Falla humana A veces Se mezclan Las dos ¿Por qué? Porque la gente Siempre hace Mantenimiento Luego de que Le sucede Algo al carro Pero antes No No hace Mantenimiento Preventivo Y otra Que la gran mayoría No acata Las normas De tránsito No respetan Las normas De tránsito Y prácticamente Estamos Nosotros Siempre dando La gran mayor La mayoría De semanas Estamos dando Estas noticias Lamentables Que otra vez Enlutan Ocho muertos Y veinte heridos Es terrible Allá en Papayacta Ya esta cifra Sube en una forma Asombrosa Y a veces Y disculpen que lo diga En una forma insensible Ya nos hemos acostumbrado A ese Ese cuento De los muertos ¿Cuántos fueron? Ocho Mañana acá no fueron Veinte Y mañana cuarenta Y mañana cincuenta Y así Va en forma ascendente Y no nos inmutamos Es hora de que Aprendamos A respetar Las carreteras No se han hecho Para correr Como locos Las carreteras Se han hecho Como una vía De circulación Pero siempre y cuando Considerando De que están Tras el volante Personas Con una mente Centrada Sabiendo Y a conciencia De que llevan No llevan animalitos Ni así fueran animalitos Así fueran animales Llevan cargas preciosas Que son familias Familias que quedan Desmembradas Destrozadas Dejando hogares Destruidos Y hundidos En la desesperación La desolación El terror El dolor De estos desastres Trágicos Que estamos Acostumbrándonos Entre comillas A pasar como noticias Y a contar Solamente los muertos Esperemos que tomen Conciencia Y recuerden que la vida La vida humana No está comparada Con un minuto Que tú pierdas Recorriendo en las calles Y en las carreteras Tenemos seis de la mañana Con seis minutos Y hablando de muertos Más muertos Más muertos Se cosechan Los muertos Señoras Dos personas Murieron Y otras dos Resultaron heridas Tras el estrellamiento Y volcamiento De un automóvil En la vía El Triunfo La Troncal En la provincia De Guayas Esto ocurrió Durante la madrugada Del domingo Los fallecidos Fueron identificados Como Giovanni González De veintisiete años Y Cristian Villa De veintitrés años Es lamentable Lo acabamos de decir Hace un momento La gente quizás Hace caso omiso Piensa que Ya manejando Dice No importa Yo manejo bien No hay ningún problema No hay ningún contratiempo Y se encuentran La muerte En las carreteras Ahora que estamos Librando una dura batalla En el mundo Con el tema del coronavirus Que estamos contabilizando Cuántos muertos Hay diariamente Y ahora tenemos Lamentablemente Que a eso Ponerle más muertos Más Porque hay desobediencia De tránsito Hay irrespeto Todos los días A las normas De tránsito No solamente En las vías Sino En las ciudades Estamos hartos De llamarles la atención Y si nosotros No podemos Que esto sirva de ejemplo Estas imágenes Estas imágenes trágicas Desgarradoras En algún momento Porque se ven a veces Hasta Personas desmembradas Mi querida Mayra O los fierros retorcidos Que le caen encima Que esto sea ejemplo Para no hacer Pues mi querida Mayra Estas cosas Y manejar correctamente Como así le aplica La norma de tránsito Desgraciadamente No quiero No quiero Aceptar esas palabras tuyas Pero son la realidad Esa realidad De que estamos viviendo Todos los días Hay mucha gente Que ha cogido Terror de viajar Tiene terror De coger carretera Porque no sabe Si van a regresar Con vida Y cuando se despiden Se despiden De una manera Tan Tan fúnebre Tan triste Que uno dice Dios mío Tengo una Tengo una Corazonada De que algo Nos va a pasar En la carretera De que algo Nos va a pasar En las calles Por Dios No queremos Pasar noticias Dolorosas Tristes De estas tragedias Que lutan Como ratifico Y repito Lutan a hogares Ecuatorianos Que tienen que luchar Con otras cosas Y también luchar Con la muerte De vida Debido a que problemas Hay falla humana Hay falla mecánico O hay falla Sinceramente En tu mente En ese cerebro Que los tienen Carcomido Y aún siguen Creyendo Aún siguen Repitiendo Esa estúpida Muletilla Es que yo Cuando cojo carretera Me siento Un Un Como se llama Un cohete Y es cuando Tengo dos tragos En la cabeza Es que manejo mejor Es que tú No me has visto Manejar sin mano Mira a ver Mírese ahí Como yo Se va a ver Como lo dejo No me queda bueno Si no me queda bueno Yo le meto pata Y lo dejo Volando Claro que le metes pata Pero te vas Al más allá 6 con 9 Muy bien 6 con 9 de la mañana Nosotros vamos Seguimos en una pausa Levántate cuerpo Vago Levántate que estás ahí Dornido todavía Vamos a trabajar A trabajar Nosotros vamos a hacer Una pausa Pero al volver Mi querida Mayra Amables televidentes Un ciudadano De 36 años Fue Asesinado Impactos de bala 15 Mayrita Ay Apareció Patrón Patrón en Durán Al estilo del patrón 15 tiros Esa es la alegría Vaya bobón Eso La alegría Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Esa es la cabellita Carmen Qué bonito No me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Al bolito Al bolito Y el piso de tu cabello Carmen Y el piso de tu cabello Y el piso de tu cabello Carmen El chichí de tu cabello El chichí de tu cabello ¿Qué eso? ¿Sabes cuál es el chichí? ¿Cuál chichí? En esmeralde chichí Nos dicen a la gente De pelo quieto Las municiones Que le quedan Pelo chichí Pelo chichí Pelo chichí Apretado Pero qué lindo pelo Aunque te hace llorar Este pelo solo es de valiente ¿Por qué? Sí o no, Polito Cualquiera no tiene Ese chichí Este pelo quieto Claro Polito se baña Y ni se ve ni mojado No se moja Nunca se moja Nunca se moja Y cuando te dice tu mamá Ven para peinarte Ven para peinarte Terrible Porque huye vive 6 y 15 de la mañana Amables televidentes Un abrazo a toda la patria En verandas también Que estuvieron ahí Bien portados Los muchachos Chufragando el día de ayer Para toda mi gente Pelo quieto Saludo Para mi gente Pelo chichí Pelo quieto Para mi gente De cabeza de piña Para ellos Un beso Saludo allá Por el suburbio Allá por el quinto Por el suburbio Allá por la 25 La 18 La 17 Allá por Agustín ¿Cómo está? Aguche ¿El qué? Para toda la gente De San Lorenzo Allá por mi negramenta Eso Muy bien De ese sector Por allí Conmigo estoy lleno Ñate Muy bien 6 y 16 de la mañana Ahora sí Vamos con información Porque las muertes No cesan La muerte anda en motocicleta En bicicleta Y ahora Y a pata también Ahora hay una que se llama skate Ah el skate Sí Pero con skate Igual te van corriendo El skate Bueno Con la misma frialdad Que se come el guineo Y se fuma la cáscara El único hombre Que fuma bajo el lago O fumó bajo el lago Sí, fumó Hay algunos que lo quieren superar Pero jamás ¡Vaya! 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 Mira, mira Cómo va mamá Buscando local consuelo Yo seré ¡Vaya! 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 Y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamo Tú seguirás en hielo ¡Eso! ¡Vaya! Que entre estrices Frío y frío Y sin consuelo Un saludo para Canzuelo También que está en cinturidad ¡Vamos a que me quemo! Muy bien 6.32 Ahora sí Le llamo herita Todo suyo Bueno Usted que le encanta Todo mío Hablé serio De él Ahí me lo tomo con seriedad El equipo de RTS Brindó a cada uno De sus televidentes Amplia cobertura Durante la jornada electoral Desarrollada este domingo 11 de abril Del 2021 Personal humano 100% capacitado Y comprometido En brindar por menores Desde el lugar De los hechos Para que Ustedes se mantengan Siempre informados Como es característico Acá en RTS Y como tiene que ser Adelante Cada uno de los integrantes Del primer canal del Ecuador Llegamos desde muy temprano Para ultimar detalles Que se necesitarían Para el día En el que los ecuatorianos Elegiríamos al nuevo Presidente de la república Reporteros Camarógrafos Productores de campo Asistentes Y demás equipo técnico Desplegados En cada rincón del país Para llevarles Información completa Y verificada Durante la fiesta Democrática De este domingo 11 de abril Mientras que En las instalaciones De RTS El equipo operativo Se encargaba De que todos Se transmitieran Óptimas condiciones Y así usted No se perdiera De ningún detalle Sobre la jornada electoral El sonido Las tomas Los enlaces Entrevistas Y el monitoreo Constante De los datos Que se publicaban En portales oficiales Representaron Con un trabajo Arduo Pero satisfactorio Ya que nuestro deber Era que ustedes Los televidentes Contaran con información De primera mano Como lo hacemos En cada una De las emisiones Compromiso Que nos lleva A mantenernos En el lugar De los hechos Hasta que la noticia Así lo amerite Gracias por la sintonía Durante esta extensa Jornada de cobertura electoral Y por ese día a día Conectados a nuestra señal Informó Celeste Dueñas Bueno pues Ratificamos Exacto Ratificamos Y como no No sería nada El otro mundo A los compañeros De RTS A todo el equipo Y cuando digo Es a todo el equipo Es que es a todos Desde los de arriba Hasta los de abajo Comprometidos Con el trabajo A sabiendas De que Del trabajo De cada uno De nosotros Dependía El trabajo De los demás Se hizo Valga la redundancia Un trabajo A conciencia Y pues Los que Participaron En esta Tarea Electoral Que quede pues En la historia La satisfacción De haber hecho Lo suficiente Y lo que estaba A tu alcance Para hacer las cosas Mejor De lo que tú Crees Que podrían Haber salido Y ahí Salieron bien Perfecto Totalmente De acuerdo Mi querida Mayra Con un despliegue Técnico Extraordinario Un talento Humano A Anchor También También Obviamente Nuestros compañeros En la capital De la república Donde Estuvimos Históricamente Ahí Entre Televisentro Y RTS La alianza Para llevarles Resultados Para llevarles Entrevistas Información Todos los productores Camarógrafos Tramoyistas Gente que está Regularmente Acá Que se han quedado Hasta altas horas De la noche Para llevar Usted decide 2021 Y democracia 2021 Ya en la noche Con un trabajo Desde la madrugada Prácticamente Sin parar Ininterrumpidos Llevándoles Lo mejor A cada uno El desarrollo De las elecciones Todo el despliegue Todos nuestros reporteros También que estuvieron Ubicados En las diferentes Zonas O diferentes lugares De la patria En el Chimborazo En Carchi En Machala En el Oro En todas partes Del Ecuador Brindando lo mejor 100% concentrados Y con el detalle Ahí Así que También a los directivos A nuestros jefes A Maruxi Padilla También Que estuvo Ahí sudando La gota gorda Y para Para todos Absolutamente Para todos Todos los productores Los que hicieron Y los que Pudieron transmitir Estas elecciones 2021 Aquí en RTC Fuerte el aplauso Entonces 6 y 37 De la mañana Fuerte por este despliegue Nos pasamos por algo Como cuando decimos Equipo Son todos También valgo La oportunidad Para agradecer Al equipo De Camerino Que estuvo Desde madrugada Acá A Lorenfly Que quiere a Lorenita A Ingrid Dando la gota gorda Un equipo Que estuvo aquí Desde las 3 de la mañana Seguido por los Ancor Los presentadores Que estuvimos aquí A las 4 de la mañana Cuando ustedes vieron Vieron estos compañeros Parados aquí Teníamos ya hace rato De estar aquí En las instalaciones Muy bien Pero todos lo hacemos Por hacer un trabajo Medianamente posible Para estar a la altura De ustedes Gracias por permitirnos Haber llegado Ahí está Lunita Con este trabajo Honesto Y desinteresado A ustedes Ahí está Lunita Ahí estaba Salió más Lunita Ayer andaba vestido Como la gente Como la gente Estaba peinado Le dio vacaciones Al buzo A ese buzo Que se pone A ese buzo playero Le dio vacaciones Bueno 6 y 38 Para ponerte la piel De RTS Parecía gente Parecía gente Parecía gente Bueno ahí estaba Salió como 20 veces Por ahí ni me vi Pero bueno Lo importante es que todos Absolutamente todos Absolutamente todos Hicieron o se comprometieron Para brindarles lo mejor A ustedes que Nos apoyan regularmente Con la sintonía Muchísimas gracias Ahora si No salieron No se preocupe Mañana lo van a sacar Claro que si Oiga vamos a una pausa comercial Y al volver tenemos Copa ¿Quieres ver goles? Claro Ahora si Ahora si Hoy estoy feliz Y por eso Y por eso te toca Hoy te toca Ayer vi votos Ahora quiero ver goles Muy bien Y lo vas a tener Porque tenemos El campeonato Cuando tenemos Un gol El Emelec Empató Liga de Quito Tenemos Absolutamente Los detalles Así que Ven que ahorita Ya venimos Torrujo se quedó Esperando su saludo Plena Y está escuchando Corita Saludos que empató Otro equipo El Emelec Ya venimos con los goles Copa Acabo de hacer Cuyao Con más información Y a las 23 con 20 Del día domingo Se suspendió La sesión del pleno De la delegación Provincial Del Guayas Y restablecerá A las 9 de la mañana De este domingo Muy bien Perfecto Entonces Estamos Con las 6 y 54 De la mañana Y vamos Despidiendo Entonces nosotros Esta programación Mi querida Mayrita Ya está La licenciada Luisa Delgadillo Esperando también Compartir con nosotros Llevarles a todos ustedes La noticia Primera Emisión Así es A mi no me queda más Que despedir El noticiero El despertar De la noticia Para darle El respectivo La respectiva bienvenida A que mi querido José Luis A la noticia Primera Emisión Ya estamos listos Con todo el desarrollo También de la jornada Política También los comisos Electorales 20-21 Para todos ustedes Resultados Y demás Aquí por supuesto La pantalla No se pierda La información Porque lo que viene Está mejor Quedan en buenas manos Conmigo será Hasta las 8 de la mañana Con la noticia En la comunidad